Terminadas las adecuaciones que se debían realizar en la Casa Refugio Reyes, esta aún no cumple con las condiciones para ser un museo, afirmó el director general del Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura, Alejandro Vázquez Zúñiga. A fin de poder reactivar este espacio el próximo año, ya plantean con el alcalde Juan Antonio Martín del Campo recursos para dicho proyecto, sin embargo asegura que de momento el recinto ha tenido una importante actividad ya que desde hace algunos meses el espacio es aprovechado por varios maestros, como un centro de preparación y discusión entre ellos. Ha sido sede de un conjunto de maestros que hacen gestiones para lo que trabajan enseñando a niños, son los maestros que sobrevivieron a un programa que fue muy importante que se llamaba ProArte y que aunque todavía estos maestros dependen en nómina del Instituto Cultural de Aguascalientes, de un nivel de gobierno distinto, nos pidieron apoyo para tener un espacio donde pudieran ellos tranquilamente y en un espacio muy acotado para ellos tener sus trabajos de preparación, entonces realmente ha funcionado en este momento como un centro en donde los maestros están preparándose, discuten, tienen actividad. Afirmó entre sus ideas se encuentra la de realizar un centro urbanista para diferentes profesionistas, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.